¡Vive Más! ¡Vive Más! ¡Vive Más! ¡Vive Más! ¡Vive Más! ¡Vive Más! Bienvenidos a Vive Más. Yo soy Nadia Ivonne y como siempre es un placer darte la bienvenida en este programa y además porque el invitado de hoy es un joven cantante, músico, conferencista que se paró firme frente a una sociedad sin fe y desafió a los jóvenes a abrazarla. Quique Pavón estará con nosotros desde España. Pero antes, si cierras los ojos y piensas en tus juguetes favoritos de la niñez, ¿qué ves? Yo recuerdo un árbol de plástico que tenía una casita adentro que era como la casita del árbol y me pasaba horas divirtiéndome con él. Y precisamente aquí en México existe un museo del juguete antiguo donde las personas no solamente reviven los momentos de diversión de su niñez, las familias tienen un espacio para conversar sobre esos momentos que a veces pues la tecnología nos arrebata. Hoy te llevamos a conocerlo. Eran los protagonistas de historias épicas y herramientas que nos daban sonrisas y grandes aprendizajes. ¿Será que en la actualidad los juguetes son totalmente reemplazados por la tecnología? En el Museo del Juguete Antiguo nos muestran la importancia de estos compañeros a través del tiempo en la sociedad mexicana. El juguete es un reflejo de lo que quiere tener uno como su posesión. No podemos tener un barco, pero tenemos un barco de juguete. No podemos tener un tren, pero teníamos un tren de juguete. Pues sí me emociona porque hay muchos juguetes que pues ya obviamente ya no existen. Y pues tengo un hijo que no ha conocido la mayoría de los juguetes que están aquí, pues no los ha visto nunca ni en la tele ni en ningún lado. ¿Qué tienen los juguetes que los aparatos tecnológicos no nos pueden ofrecer? Los niños de ahorita los vemos y usan las tabletas mejor que uno. Ya no es fácil que se entretengan con nada. Entonces esa es la importancia de los juguetes de antaño, que enseñan las reglas básicas del juego. Y esos, los que están fallando ahí no son los niños, son los papás que no juegan con los niños. La tecnología sí los hace a un lado. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, hacemos de repente juguetes con materiales reciclados. Entonces eso ahorita que él ve los juguetes como eran antes y así los hacemos nosotros, pues le emociona mucho más. Incluso hacemos trailers. Sí, hemos hecho trailers de lata. Aunque el tiempo siga transcurriendo y la tecnología avance, siempre habrá un efecto que los juguetes nunca dejarán de aportar. Es un museo que se llaman de conversación, porque abren un diálogo que muchas veces se perdió entre padres e hijos. Y también es un museo de contemplación, por supuesto, pero es un museo de vivencias para recordar esos valores que teníamos. Uno de ellos, el más importante, es la sociedad familiar mexicana, que la hemos perdido. A él le gusta mucho conocer así las cosas nuevas, entonces para mí es algo muy padre poderle decir la historia de algo que él no conoce. No sé ustedes, pero yo tuve un flashback impresionante de la infancia. Y qué bonito que también podamos compartir estos juegos con los más pequeñitos de la casa. Porque una manera de hacerle sentir amado a un niño es mirarle a los ojos, es poder activar la imaginación junto con él, pasar tiempo juntos. Y creo que a través de esto tú también puedes enseñarles muchísimas cosas acerca de la vida, precisamente a través de los juegos. Y bueno, ahora sí, pasamos de los juegos a algo más serio, porque nuestro invitado de hoy te va a encantar. Si tienes jóvenes en casa, amigos o conocidos, compárteles esta entrevista desde nuestras redes sociales, porque realmente va a ser una inyección de energía y de esperanza. Vamos a conocer un poco más sobre Kike Pavón. La música lo cautivó desde muy joven en su natal España y rápidamente se posicionó como uno de los principales representantes de la música juvenil. Marcos Vidal, Alex Zurdo, Funky y Marcos Witt son algunos de los grandes con quienes ha compartido el micrófono. Además, Kike Pavón es un apasionado del fútbol y su mensaje le mete un golazo al desánimo. Hoy nos cuenta su historia aquí, en Vive Más. Y ahora sí, nos conectamos hasta España con Kike Pavón. Bienvenido, Kike. Hola, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar acompañándolos hoy. Muy contenta de que estés con nosotros en este momento. Y ahora sí, vamos a comenzar con la entrevista de lleno. Venga, cuéntanos en qué proyectos estás trabajando actualmente. Bueno, pues ahora justo en este momento estamos en el proceso que yo más disfruto de la música, que es en el de componer. Tenemos un proyecto que queremos que salga entre finales de este año y principios del año que viene. Y estoy muy contento. Es verdad que es un poquito desgastante porque como que te encierras en ideas dando vueltas. Pero bueno, al final vale la pena. Kike, la música te ha llevado a lugares inimaginables para todos los que son fans del fútbol. ¿Cómo fue que conociste a varios jugadores del Real Madrid y del Barcelona? Cuéntanos, por favor. Bueno, te voy a decir que esto es una de las cosas que yo creo que es un regalo de parte de Dios. Porque yo siempre quise ser futbolista. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el mundo del fútbol y todo el rollo. Te vas al Barça, ¿no? Jamás en la vida. Le voy muy al Real Madrid. O sea, hay gente que es del Madrid y hay gente que es muy del Real Madrid. Yo estoy en ese segundo grupo. Pero curiosamente, con la música he conocido muchos futbolistas, porque muchos son cristianos. Y tuve el privilegio de tener un amigo que jugaba en el Barça, que se llama Adriano. Y le celebraron su cumpleaños, me invitaron al cumpleaños y cuando yo llego al cumple, pues yo llego a un cumple como cualquier cumpleaños, ¿no? Así con mi regalito y todo. Y los invitados eran Messi, Neymar, Piqué, Shakira. Y yo así como, ¿dónde estoy? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que todos mis amigos me decían, no hay nadie más antibarcelonista que tú. Y tengo un vídeo aquí, que lo tengo en el ordenador o en el teléfono, no sé, en el que yo salgo cantando, porque le canté una canción a Adriano ese día, y el público es la plantilla del Barça. O sea, están ahí sentados todos con sus mujeres cantando. Y yo digo, bueno, las cosas que tiene el señor, ¿no? Bueno, qué maravilla. Bueno, y hablando precisamente de España, de estos equipos tan impresionantes de fútbol, sabemos que por la pandemia allá pasaron días muy complicados, pasaron confinamientos larguísimos. Incluso antes de entrar al aire, estábamos platicando tú y yo que vivieron confinamientos de más de 100 días. ¿Cuál fue el desafío más grande de la pandemia por allá donde tú vives? Cuando nos encerraron, yo venía de estar en una semana, había estado como en seis ciudades diferentes. Y estábamos volando así, pero una cosa de que llegabas, cambiabas de maleta, y de repente de un día para otro, todo cancelado. Ni un viaje, no puedes salir de tu casa, que uno se queja siempre el ritmo de vida hasta que no lo tiene. Nadia, no sé si te has dado cuenta que nuestro mundo se destruye en unos meses. Todo esto que conocíamos, toda la manera de vivir, que pensábamos que éramos la generación más avanzada de la historia, y ¡pum! Se acabó. No es que se acabó, pero cambió. Y yo lo que le diría a la gente es que ahora que ha pasado todo esto, tienes que poner una balanza, qué es importante y qué es urgente. Es decir, me explico. Muchas veces vivíamos por lo urgente, me tengo que divertir, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, y muchas cosas importantes que no eran tan urgentes aparentemente las dejábamos de lado, como nuestra familia, como nuestra paz interior, como el descanso. Tantas cosas que eso puede esperar. Voy a ir a ver a mi abuelita. Eso puede esperar, porque tengo que ir a jugar un partido de fútbol. Te estoy poniendo ejemplos aleatorios, y de repente la abuelita ya no está. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de volver a decirnos, bueno, ¿cómo quiero organizar mi vida? ¿Por lo urgente? ¿Por lo que la sociedad o internet me hace sentir que es urgente? ¿O por las cosas que realmente son importantes? Son las que están ahí cuando todo lo demás se acaba, hay algo que sí que se queda, ¿no? Y yo creo que esa es la reflexión más grande que yo les podría invitar a hacer. Cada uno se lo tiene que contestar, ¿no? Qué reflexión tan interesante nos acaba de dejar Quique para pensar. Y precisamente vamos a tener una pequeña pausa para que todos reflexionemos. Pero al regresar, ¿cómo fue que Quique Pavón encontró en su fe mucho más que una religión? Él nos lo va a contar. Mientras tanto, te recuerdo que el número que aparece en tu pantalla es nuestra línea gratuita de oración. ¿Necesitas hablar con alguien? Nosotros te escuchamos. También, por supuesto, que le puedes compartir el número a alguien que lo necesite. Enseguida vuelvo contigo. No te lo pierdas. Está Quique Pavón aquí en el programa. Lo urgente era divertirme. Lo urgente era disfrutar la vida. Pero había cosas más importantes. Y en todas las importantes, yo sí veía a Dios. Quisiera que te imaginaras que estás en una escuela secundaria, pero sabes que muchos de ellos no creen en Dios. ¿Qué les dirías? Gamaliel sabe mantener la sana distancia y a la vez tenderle la mano a quienes más lo necesitan. Él es uno de los donadores que junto con nuestras organizaciones asociadas hacen que la ayuda llegue a donde debe. Como a la familia de Margarita, que necesitaba una despensa urgente y herramientas para que su papá pudiera volver a trabajar. Ingresa a club700mexico.org y dona hoy mismo con solo unos clics. Haz que tu luz brille. Para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Super Libro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Ya estamos de regreso en Vive Más. Antes de ir a la pausa, conversábamos con el cantante, músico y conferencista Quique Pavón desde España. Sobre cómo la fe puede cambiar nuestra perspectiva del futuro a pesar de las dificultades. Ahora lo que queremos es conocer los orígenes de su fe, más allá de una tradición familiar. Estamos de vuelta contigo, Quique. Por favor, cuéntanos. Porque en muchas entrevistas hemos escuchado decir que hubo un momento específico en tu vida en que tu perspectiva de fe cambió. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de eso, por favor? Bueno, pues sí. Yo soy... Mi familia son cristianos de siempre. Es más, yo soy creo que la cuarta o la quinta generación de, digamos, de familia que ya tiene fe en Jesucristo. Y siempre recuerdo mi infancia, bueno, yo, como ya lo han dicho, pero aparte mi manera de hablar no lo engaña. Soy español y en España, pues digamos que el tema de ser cristiano o de la fe se ve de una manera muy diferente a Latinoamérica. La tradición española es una tradición más católica y te estoy hablando que yo ya tengo una edad. No me voy a tirar a la piscina, pero bueno, esto ya hace unos añitos atrás y yo intentaba explicar lo que eran mis padres y no entendían. Porque decían, tus padres que son pastores. Decían, ¿pastores de cabras y ovejas? Yo decía, bueno, al final les decía que sí porque no es tan distinto. Pero bueno, era... Si te soy honesto, era como que me sentía un poquito desubicado. En mi cabeza, ¿vale? Esto te estoy hablando de yo, tendría como unos 16 años, 17. No tenía claro que quería seguir el camino de fe de mi familia, ni vivir de esa manera, pero también sabía que sí era el camino correcto. O sea, había algo dentro de mí que me llevaba para un lado, pero por otro lado yo en lo profundo decía, ¡ah! Yo sé que tienen razón. Entonces, empecé una lucha que duró unos años. A veces más para un lado, a veces más para el otro. Porque depende del ánimo. No dependía de nada más. A veces me levantaba con el ánimo de decir, yo no quiero ser un falso. Voy a dejar este tipo de vida. Y por otro lado decía, pues que no quiero. ¿Cuál fue el momento en el que la vida te puso en este camino donde tenías ya definitivamente una decisión que tomar? ¿Tenías un camino o eras de una manera o eras de otra? ¿Cuál fue el momento crucial en tu vida en el cual tomaste una decisión? Pues para mí fue el momento en el que decidí dejar mi fe. En el que pensé, mira, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué hago engañando? ¿Qué hago viviendo una vida prestada? Y curiosamente Nadia me di cuenta que todo en mi vida tenía que ver con Dios. Mis amigos tenían que ver con Dios. Mi familia tenía que ver con Dios. Incluso mis sueños de tener una familia, de lo que quería ser en el futuro, tenía que ver con Dios. Y que lo que no me estaba dando cuenta es que esa aceptación que yo buscaba en mucha gente ya la tenía. Pero no la quería ver. Era una aceptación de parte de Dios. Entonces, en ese momento cuando yo quise imaginarme esa vida loca y a lo salvaje, me di cuenta que no era la aceptación que yo estaba buscando, que ya la tenía. Y lo que te decía antes, y que lo urgente era divertirme, lo urgente era disfrutar la vida, pero había cosas más importantes. Y en todas las importantes yo sí veía a Dios. Porque me di cuenta de que lo necesitaba, de que no era una imposición, sino que era una ayuda, que era algo que a mí me hacía falta y que me hacía bien. Porque claro, aquí te va esto. Todos creemos que somos buenos. No, 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 poca gente te encuentras por la calle que te dice, yo soy muy malo. Y yo al haber crecido en una casa cristiana, pues siempre tenía como esa sensación de que a Dios lo tiene que buscar la gente que está acabada. La gente que perdió todo, la gente que... Yo veía mucha gente así, ¿no? El típico, el típico, no, pues yo perdí mi familia, perdí mi casa, perdí mi trabajo, o caí en drogas, o sea, así como cosas muy dramáticas, ¿no? Pero ese día me di cuenta que yo también. Entonces me di cuenta que yo también necesitaba a Dios en mi vida. Por eso fue que tomé, el día que tomé la decisión de irme, fue el día que más volví, porque entendí que no tenía un lugar fuera. Mucha gente ha equivocado la Biblia y la palabra de Dios como una religión o como algo, como unos dogmas a cumplir, y se ha olvidado de lo más importante, que es la relación. Y cuando empiezas a conocer a Dios de una manera personal, te das cuenta que es un padre que está contigo. Te pongo un ejemplo, si estás aprendiendo a montar en bici y te caes, no se ríe de ti. Ni te dice, ah, yo te dije que no te subías en esa bici. Te levanta, te ayuda. Y mi perspectiva completamente fue cambiando hasta el punto que yo siempre digo que convertí al Dios de mis padres en mi Dios. Para mí ha sido tan bueno y tan transformador. Y me ha cambiado la vida de una manera que quiero que la gente pueda tener esa oportunidad. Realmente creo que es bueno para ti. ¿Por qué? Porque lo fue para mí. Porque cuando yo encontraba que no tenía un sentido en la vida, encontré un sentido y una ilusión. Y encontré un camino que seguir. Y para mí eso fue muy importante. Y por eso creo que me gustaría que mucha gente tuviera esa oportunidad. Quique, quisiera hacer un ejercicio en este momento contigo. Bueno, quisiera que te imaginaras que estás en una escuela secundaria, que te dan permiso de hablar ahí y estás frente a este grupo de alumnos, pero sabes que muchos de ellos no creen en Dios. ¿Qué les dirías? Ayer tuve la oportunidad de hacerlo hace ya unos años, de sentarme con un montón de chicos que ninguno creía en Dios. Y les pregunté, ¿a cuántos de vosotros os gusta disfrutar la vida? Y todos dijeron, eh, empezaron a decir tonterías. Y les llevé a una parte y dije, mira, el hombre más inteligente que ha pisado esta tierra, que hasta el día de hoy dicen que es el rey Salomón, él tuvo la vida de tengo todo lo que quiero, hago todo lo que quiero, a mí nadie me pone un límite. Y termina, y él que pudo, porque la mayoría no podemos hacer esas cosas. Dice, y me di cuenta que todo en la vida es vacío, es vano, no me llena nada. Y entonces escribe algo muy bonito en uno de sus escritos, en un libro que se llama Ecclesiastes. Dice, está bien comer, está bien beber, está bien hacer lo que te dé la gana y trabajar. Dice, pero disfrutar es un regalo que Dios te da. Dice, a la gente que Dios le da ese regalo los mantiene tan ocupados disfrutando que no tienen tiempo de pensar en el pasado. Y por eso nos encontramos a famosos y gente con dinero e influencia, deprimidos, que se suicidan o que caen en depresiones muy fuertes. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta ilusión de que cuando tengamos más dinero vamos a ser felices, o cuando tengamos más mujeres vamos a ser más felices, u hombres, porque esto vale para todo, no estamos hablando de géneros. Que cuando a mí yo sea el más exitoso en mi trabajo voy a ser feliz. No, tú puedes ser feliz donde estás, es un regalo que Dios te da. Y Salomón se dio cuenta, y yo me di cuenta, todo el tiempo mirando historias de Instagram, todo el tiempo viendo TikTok, intentando llenarnos de vidas incluso de otra gente para soñar un día ser así. Pero yo te digo, ¿y si la felicidad es mucho más sencilla? ¿Y si la felicidad se trata de que Dios te la regale y que puedas ser feliz con lo que tienes? Y les diría también que la Biblia no es un libro de normas, es un libro para ayudarte a que disfrutes con orden. Es como si te subes a Six Flags y no te pone... Hay un tipo que te dice, ponte el cinturón para que cuando estés dando vueltas ahí arriba no te salgas. Y no te vayas por ahí volando. La vida necesita límites para que tú puedas disfrutar y no salirte. No es un no hagas porque no, sino es un no hagas porque entonces te va a ir bien. Así que bueno, os invito a que deis esa oportunidad a Dios. Y es sencillo, simplemente que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero disfrutar la vida. Quiero conocer a un Dios que no está enfadado conmigo, sino un Dios que me ama, que me ama tanto, que cuenta la palabra de Dios que vino a la tierra y murió por mí para perdonarme y que para que lo que yo he hecho mal, ese pago de ese castigo caiga sobre él. Por eso yo, esta tarde, esta mañana, cuando sea que estés viendo esto, le digas, yo te abro mi corazón, quiero que tú lo llenes, quiero que me hagas tu hijo, tu hija, y que me ayudes a caminar en la vida, que me ayudes a disfrutar de cada paso y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, completamente. Y por supuesto, junto con esta oración, también no dejes de contarle al Señor las cosas que vienes cargando, las cosas por las cuales sientes culpabilidad, por las cuales estás arrepentido, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no va a despreciar al Señor. Y quiero invitarte a que nos llames en este momento al teléfono que está apareciendo en tu pantalla. Te recuerdo que la llamada es completamente gratuita. Queremos orar contigo, queremos orar por ti, queremos conocer tu historia. Y por supuesto, a partir de hoy, quiero invitarte a que disfrutes de ese gran regalo y ese gran privilegio de leer la Biblia, porque ahí conoceremos la voluntad de Dios. Ahí podemos escuchar la voz de Dios hablándonos directamente a nosotros. Y ahora, con este espíritu que está en tu corazón, vas a poderla entender. Por supuesto, júntate con personas que estén buscando a Dios y busca un lugar donde te enseñen a aprender un poquito más acerca de la Biblia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar, ¿cuál es la clave para encontrar el verdadero amor? Un experto nos invita a probar una clase completamente diferente. Y además, tenemos una pregunta más para Quique, porque recientemente encontró el amor de su vida. Esto es increíble, a mí me encantan las historias románticas. Pero quiero que nos cuente cuál fue la clave. En un par de minutos, regresamos. Las cosas que no quisiéramos que pasaran, suceden. El abandono y miedo existen. Las oportunidades de esperanza se escapan. ¿Qué podría hacer para ayudarlos? Cambiar la realidad por esperanza. Abrir las puertas de un nuevo hogar. Dar herramientas para un nuevo mañana. Un clic hace la diferencia. Nosotros hacemos la tarea. Comparte, reacciona, dona y transforma vidas. La dirección para correr en libertad. El respiro que tu alma necesita. Consejos que cuidan a los que amas. Palabras que tienen poder sobre la muerte. Nos dan esperanza de vida. Lee la Biblia. ¿Quieres saber más? Llámanos. Nosotros te escuchamos. Ya estamos de regreso aquí en Vive Más. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás. Y te lo digo así casi un verso sin esfuerzo, caray. ¿Cuántos tipos de amor crees que existen? ¿Uno, dos, tres quizás? Le hicimos esa pregunta al autor del libro Noviazgo Extraordinario. Y él nos invita a probar una clase distinta de amor. ¿Cuál es? Ven a ver. ¿Te has preguntado si hay varias maneras de amar? El amor a un noviazgo. El amor a tus padres, a los familiares. El amor a tus amigos. Hoy veremos otra forma de amar. El amor en una relación de noviazgo se manifiesta a través de palabras. A través de actos que pueden salir de nuestro corazón. Sin embargo, hoy te invitamos a que conozcas otra forma de amar que es el amor de Dios. El amor de Dios que es misericordioso. Un amor que aún sin merecerlo está ahí presto para nuestra vida. Un amor que siempre estará ahí. El amor de Dios que siempre te ayudará y que siempre te sostendrá. Hoy te invitamos a que le des oportunidad a que el amor de Dios entre en tu vida. O tú le des ese primer lugar al amor de Dios. Los demás van a ser añadidura. Los demás van a ser de bendición. Que es el amor en tu noviazgo. El amor a tus padres. El amor a tu trabajo. El amor a todo lo que hagas. El amor de Dios está en primer lugar en tu vida. Los demás van a ser de gran bendición. Así que establece tu tiempo en esta otra forma de amar que es buscar el amor de Dios. Y sin duda es un amor que nunca nos va a fallar. Ahora Kike, sabemos que te casaste hace unos años. Y es una historia bien interesante, muy bonita. Podríamos hacer otro programa completamente cerca de eso. Pero ahorita quisiera hacerte una pregunta especialmente para ti. ¿Cuál fue la clave para encontrar a la persona que te va a acompañar toda la vida? Bueno, siempre hago, se dice, reverse the question. Dar la vuelta a la pregunta. La pregunta es, ¿soy yo la persona correcta? Es decir, ¿puedo llegar a ser la persona correcta para alguien? En mi caso, fue un poco así. Yo tuve una relación de noviazgo larga con Nati porque siempre tenía como esas expectativas que yo sentía como que ella tenía que ir llenando y que no siempre llenaba porque, bueno, obviamente que hay un dicho español que dice que al que no quiere trabajar ninguna herramienta le vale. Es decir, el que no quiere comprometerse pues siempre encuentra alguna excusa. Pero me di cuenta que yo me enfocaba en encontrar los defectos para que eso no funcionara. O sea, como para no dar un paso más en nuestra relación. Y sí sentí en la Biblia que Dios me decía, hay una parte que dice, todo aquel que busca encuentra, el que llama se le abre. Y yo dije, sentí que me preguntaba a Dios, ¿qué estás buscando? Y empecé a buscar las cosas buenas y me encontré muchísimas cosas buenas. Y eso fue lo que me ayudó a dar el paso. La Biblia dice algo muy bonito para los que creemos en la Biblia. El que haya esposa haya el bien y el favor de Jehová. Y yo la verdad que quiero que cuando me vaya mal, que me haga un favor Dios en general en la vida. Creo que es una gran idea. Y segundo, ¿qué estás buscando? Busca las cosas buenas. Empieza a mirar el que busca encuentra. Y si buscas las cosas buenas que tiene esa persona y el matrimonio, vas a encontrar cosas. Ahora, si busca las malas, te digo, las vas a encontrar. Porque no todo es perfecto. Pero tú decides en qué te fijas. Y le recomiendo a todo el mundo que se case. Obviamente, cada uno con su mujer. La mía ya está ocupada, pero... Pequeño detalle. Ah, por si acaso. Exactamente. Qué bonitas palabras, Kike. Muchísimas gracias. Y si es la voluntad de Dios en su tiempo que les llene la casa de Kikitos y de Natitas. Te mandamos un fuerte abrazo. Y también para tu esposa. Y muchas gracias por habernos acompañado en el programa, Kike. Al revés. Gracias a vosotros por el cariño y por tenerme aquí. Y un placer para mí, enorme. Espero que pronto pueda ir a México, que es el primer país que visité de gira. Y tengo una conexión muy bonita con México. Deseando ir a comer unos buenos tacos y a dar muchos abrazos, que tengo mucha gente ahí que quiero saludar. Pues de esta manera llegamos al final de este programa. Y pues nada, espero que se hayan llevado una semillita bien sembrada en el corazón. A ti que nos miras, gracias de verdad por compartir conmigo este tiempo y este mensaje. Que Dios les bendiga. Y recuerden seguirnos recomendando con todos sus amigos, con su familia, para que todo el mundo se lleve esa semillita bien sembrada en el corazón. Recuerden como siempre, que no están solos, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Vive, 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 vive.